Tauro, de mi luz a tu luz, a nivel general, es posible que durante este tiempo, algunas personas de este signo puedan estar... Tal vez algunos confundidos, pero es más como teniendo muchas opciones, pensando en las múltiples opciones, en la multiplicidad de cosas, asuntos que atender, como diferentes caminos, diferentes opciones. Es algo relacionado con múltiples cosas, múltiples asuntos, muchas cosas en qué pensar, qué organizar. Es un tiempo como para organizar, reorganizar, priorizar, reorganizar las prioridades. Es como un tiempo para algunos de hacer listas. Esto te puede ayudar como a, justamente, a optimizar tu tiempo. Y en algunos casos, quizá, incluso, también, espacio. Espacio físico, espacio interno, espacio interior, espacio emocional, espacio espiritual. Escribir. Escribir te puede ayudar a obtener más claridad. Te ayuda a reordenar pensamientos, a reordenar ideas, a reordenar asuntos, a verlos con mayor claridad, a verlos desde una perspectiva como más ordenada, más específica. Puedes ver como un mapa en un escrito. Puedes escribir, anotar, hacer anotaciones o utilizar el papel y el lápiz de tal forma que creas como un mapa, como una especie de mapa conceptual. Un mapa que tú entiendas, incluso con simbologías. Te puedes permitir, durante este tiempo, ser creativo a la hora de plasmar en un papel o en tu libreta. Dejar por escrito como todo lo que vaya surgiendo durante este periodo que tenga que ver con tu crecimiento y que tenga que ver con tu capacidad de tomar decisiones, tu discernimiento y el orden, el nuevo orden que de pronto necesitan algunos asuntos en tu vida. También para algunos puede ser útil durante este tiempo como todo lo que tenga que ver con papel y creatividad, como una imaginación, como dejar salir, permitirse expresar de distintas maneras y con distintos medios, pero usando como un soporte bidimensional. Puede ser papel, puede ser tela, puede ser a través de la pintura, del dibujo, del rayar, de la escritura automática, como utilizar un medio bidimensional para poder sacar cosas que de otra manera, quizá a través de la palabra, a través del oral, es imposible articularlo o resulta al principio muy difícil, como articularlo y darle forma, pero a través de simbologías o a través de como movimientos artísticos, utilizando la imaginación, la creatividad, dejando que ese aspecto femenino, intuitivo, sensible, salga, fluya, eso puede ayudarte a reconocer muchas cosas, a definir cosas, a redefinir y a comprenderte a ti mismo. Tal vez como comprender ese y darle la bienvenida, abrazar ese aspecto femenino que para muchos es un gran desconocido y un gran tabú, es como un gran excluido, una gran excluida en la energía femenina en muchos hombres y en muchas mujeres, porque tendemos a ser más masculinos en un mundo que está muy masculinizado, a actuar de la forma que es correctamente, que es políticamente correcta, que es lo que supuestamente te va a garantizar la supervivencia y nos ponemos gran parte del tiempo en un modo como una energía muy masculina o muy masculinizada, incluso la energía femenina tendemos a masculinizarla, sin darnos cuenta, generalmente son procesos inconscientes, pero es bueno ir tomando conciencia de cómo se van distorsionando y desequilibrando estas energías para volver hacia lo natural, hacia la verdadera armonía que se va a expresar necesariamente en el mundo de las formas, en el mundo exterior, pero también a través de la forma en que hablas, en las dinámicas, en las interacciones con otras personas, en la comunicación, en la comunicación verbal, en la comunicación no verbal y en lo que comunicas o expresas a través de distintos soportes como un papel o una tela. Es un tiempo para dejar que salgan muchas cosas, ¿no? A través de estos movimientos en los que se involucra la creatividad, tus manos y tu pensamiento más, o tu mente, la parte de tu mente o la parte de tu cerebro, que es la parte más sensible, más intuitiva, que no se involucre únicamente en la razón y que no estés todo el tiempo en la razón, en racionalizar todo, en querer entender todo intelectualmente, porque la sanación y la verdadera comprensión no pasan por allí. A veces esto es lo que interfiere para que puedas comprender y aceptar las cosas tal y como son y poder avanzar, poder sanar y poder trascender situaciones que te resultan conflictivas o que se vuelven bloqueos como grandes dificultades o grandes obstáculos para la mente alrededor del cual gira la propia mente en vez de utilizarlos como puentes. Hay que permitirse durante este tiempo ver incluso eso, los problemas, las dificultades, los grandes obstáculos como oportunidades y como posibles puentes hacia otra forma, hacia otra cosa, hacia otro capítulo, hacia otra forma de ver, hacia otra forma de percibir. Los problemas, las dificultades, las crisis necesariamente te obligan en algún punto a cambiar de dirección, a cambiar tu perspectiva, a ser más habilidoso, a ser más recursivo y allí vas a tener que utilizar tu energía femenina y también tu cerebro, la parte de tu cerebro que se considera entre comillas femenina, que tiene que ver con esto de la creatividad, la imaginación, la intuición, que es menos pasivo, no en el sentido de que no haga nada, sino que es más receptivo y estar receptivo no te debilita necesariamente. Te puede ayudar a empoderar porque estar receptivo te permite obtener, obtener casi como aplicando la ley del menor esfuerzo. Hay como que procesar, profundizar en este tipo de información para no tomarla de forma literal y para no crear equívocos y para no entenderlo de la forma en que le conviene a un ego posicionado. En todo caso, para algunos, todo lo que tiene que ver como con lo femenino, la energía femenina, su propia energía femenina quizá sea relevante durante estos días para que lo revisen, lo tomen en cuenta, lo consideren, gestionen esta energía interiormente y también en sus relaciones con otras personas, o para que vean, empiecen a ver y a vibrar un poco más desde esta energía, para que le empiecen a equilibrar con esa energía masculina que puede ser tan dominante en algunas personas. Por lo tanto, mamá o las figuras maternales o las figuras femeninas, las presencias femeninas a tu alrededor, te van a servir como guía o te pueden servir también como espejos para verte en ellos, para ver tu propia energía femenina viéndola en ellos. A veces es más fácil ver hacia afuera, pero si te quedas solamente viendo hacia afuera te vas a perder de lo realmente importante que es como eso me está reflejando algo mío. De alguna manera toda esta apertura hacia lo femenino y abrirse a este tipo de actividades, de expresar sin palabras y gestionar como las emociones, gestionar los conflictos o las crisis de formas creativas y a través de la imaginación te puede ayudar a resolver cuestiones que puedes estar tratando de resolver siempre de la misma manera y que siempre te han llevado como al mismo punto, un punto de estancamiento o en algunos casos un punto de siempre como de completa y permanente frustración y sufrimiento. Aquellos que sientan que están como ya hartos de mantenerse en ese estado puede ser como un estado de depresión crónico, un estado de frustración también crónico, un estado de no saber qué hacer con ustedes mismos, de incomodidad como con ustedes mismos o con gran parte de ustedes mismos que no saben cómo ponerse, dónde ponerse para sentirse mejor. Es muy bueno abrirse a este tipo de técnicas o de terapias para experimentar en persona esas nuevas formas de gestionar lo emocional nuevas o diferentes formas de gestionar lo emocional y darse cuenta que no todo lo necesitas comprender con tu mente racional que a veces hay cosas que puedes sanarlas sencillamente gestionándolas desde otra energía desde otro tipo de comprensión como es el propio corazón. Pero es un tiempo en el que puede haber una apertura a sanar viejas heridas a sanar cosas crónicas relacionadas con el sufrimiento heridas relacionadas quizá con decepciones, desilusiones, engaños o la sensación de haber sido engañado, desilusionado, decepcionado independientemente de cómo fue la historia. Porque a veces la mente magnifica lo que le conviene magnificar para mantener, para crear y mantener roles de el bueno y el malo la víctima y el victimario y justificar esa identificación con uno o con otro rol y recuerda que siempre este posicionamiento es el que va a crear y mantener esa discordancia y ese estado de sufrimiento no es la historia en sí, no es la otra persona nadie te hace daño, las personas hacen y dicen cosas incluso si hay un daño físico o un daño moral y hay una intención de parte de la otra persona tú decides hasta qué punto eso te afecta y cómo lo gestionas y cómo lo resuelves interiormente qué tanto te permites, te abres para que eso te haga un efecto que te debilite o que te quite poder o que te quite energía y tomando conciencia de esto entonces también puedes aprender a que las cosas no te afecten tanto que te debiliten física, emocional, moral o espiritualmente sino que te permitas y le permitas a las demás personas ser lo que decidan ser libremente pero tú también permítete ser alguien diferente alguien más fuerte, más empoderado no en contra de, sino sencillamente con una confianza y una sabiduría interna fortalecida es una neutralidad fortalecida para que nada de afuera supuestamente de afuera signifique pues debilidad, enfermedad o muerte muerte simbólica, muerte física de las cartas de la naturaleza el espíritu de la naturaleza miremos qué carta sale la número 8 que habla de ruptura quizá en el más amplio sentido de esta palabra y el número 15 que habla de tomar un respiro quizá a veces hay que sencillamente dejar que algo se desplome que algo como que se rompa definitivamente todo lo que es frágil que tiene unas bases demasiado frágiles a veces sencillamente una ruptura algo que termina, algo que finaliza o que muere es necesario que sea así es necesario permitir que estas muertes reales o simbólicas sucedan para poder tener como dice esta carta un nuevo respiro respirar un nuevo aire para abrirse a nuevas oportunidades porque cuanto más te sostienes y más te aferras a algo que de pronto está más muerto que vivo está demasiado frágil y eso es lo que te debilita y no te das cuenta es el aferramiento y no la cosa, la persona, la historia sino el aferramiento de la mente hacia una expectativa o sea una idea de ese algo sea persona, sea historia sea un recuerdo sea el aferramiento de la mente y quizá lo que necesitas en principio es dejarte romper ese aferramiento esos posicionamientos del ego permitirte romper con esto para darte cuenta que hay infinitas posibilidades sino únicamente de esa perspectiva tan cerrada de tu ego permítete respirar un nuevo aire busca también espacios, ambientes, situaciones que te permitan como ese nuevo aire respirar ese nuevo aire en el más amplio sentido de la palabra también quizá ir a sitios donde haya más naturaleza menos contaminación visual sonora donde puedas como conectar a través de la respiración un aire más puro más limpio más fresco conectar con tu esencia recuerda que la respiración es lo que nos mantiene con vida tú dejas de respirar sencillamente dejas de existir por eso está conectado también con lo espiritual y la respiración tiene un poder sanador siempre que tú seas consciente ya tomar conciencia de cómo respiras te puede dar la idea de cómo qué hacer para poder respirar mejor obtener el mejor mayor beneficio del aire que estás respirando todos tus órganos todos tus sistemas todos tus cuerpos se benefician de una respiración consciente espero que tengas en cuenta este mensaje amoroso de los ángeles también un abrazo de luz sonrisas y bendiciones gracias gracias